En el 2020, vi a luz a un hermoso bebé, los doctores decidieron hacerme una cesárea. Pasado un tiempo, empecé a sentir malestares en mi estómago, dolor abdominal, estreñimiento, fiebre, entonces decidí asistir a un hospital después de dos intervenciones que me hicieron en el hospital. Entonces ya de que yo iba para acá, me atendieron rápidamente, porque mi caso estaba mal, estaba, la verdad, estaba muy grave. El pasado 28 de julio del 2023, en el Congreso Nacional de Cirugía General, se presentó el caso interesante de Amalia Ramírez, titulado Abdomen Hostil con Ostomía Flotante con Manejo de Sistema de Presión Negativa, obteniendo el primer lugar en su categoría como cóster, sintiéndonos muy orgullosos y satisfechos por el alto impacto del adecuado manejo quirúrgico que tuvimos con este paciente. Asimismo, sintiéndome muy orgullosa de pertenecer a la familia del Seguro Social. Yo, la verdad, jamás pensé que iba a sobrevivir a base de todo el proceso que yo pasé. Pero nunca perdí las esperanzas, nunca perdí la fe ante Dios ni ante la doctora. Ella siempre tuvo fe, la doctora Sandy siempre tuvo fe de que yo iba a salir. Y lo logró, y aquí estoy de pie. ¡Gracias! ¡Gracias!